No te pierdas los detalles sobre la jura a la constitución de la heredera al trono, la princesa Leonor. Con algunos minutos de retraso respecto a la hora prevista inicialmente, y dando muestras de su personalidad al apostar por un sobrio traje de pantalón blanco en su gran día, en lugar del vestido midi de corte clásico por el que muchos apostaban, la princesa Leonor ha jurado la constitución este martes en el Congreso de los Diputados como heredera al trono tras alcanzar, este 31 de octubre, la mayoría de edad. Sobre el mismo ejemplar en que lo hizo su padre, Felipe VI, el 30 de enero de 1986, al que se le ha añadido un encarte de las reformas de los artículos 13 y 135, las únicas aprobadas hasta ahora, la princesa de Asturias ha pronunciado el juramento que también en su día realizó el monarca, sorprendiendo con su tranquilidad y su firmeza en el que sin duda es el momento más trascendente que ha vivido en sus 18 años de vida. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, y fidelidad al rey, ha jurado la heredera con voz clara y firma, ante la atenta y orgullosa mirada de sus padres, los reyes Felipe y Leticia, y su hermana, la infanta. Un juramento que ha durado apenas 12 segundos al que ha seguido el himno de España y un fuerte aplauso, que ha durado varios minutos, por parte de los 600 asistentes al acto, entre los que, tal y como se esperaba, no han estado ni el rey Juan Carlos ni la reina Sofía, que en cambio sí asistirán a la celebración privada y familiar con la que Leonor festejará su decimoctavo cumpleaños esta tarde en el Gracias por ver el video.